El único Luma Blanca Ay, voy a relajarme un rato, me tomaré una cerveza Voy a la cantina del frente, llaman los recuerdos de ella Voy a la cantina del frente, llaman los recuerdos de ella Saúl David y José Francisco Herrera Cantinero de Melay, si no hay me da costeña Cantinero de Melay, si no hay me da costeña Que para calmar una pena, que me dejó mi morena Yoremi y Yuruley, mis hijas Que para calmar una pena, que me dejó mi morena Tire el cerveza pa' afuera, ay usted no tenga miedo Para Darcy y el Chito Támara Tire el cerveza pa' afuera, ay usted no tenga miedo Que si acaso quedó limpio, todavía quedó un ternero Ay, que si acaso quedó limpio, todavía tengo un ternero Para eso vendí la vaca, pa' no fiar de cantinero Y si no alcanza la vaca, mañana se trae el ternero Eh, Donaldo Soto en el estadero, el diferente Y si no alcanza la vaca, mañana se trae el ternero Siento Giovanni Acosta y el mono Rodelo Vamos, James Martínez, tú eres grande, hijo Oye, Santi Zambrano, saludame a Miguel Cruz El hombre de las rosas, en el estadero Chucundo Uy, y allá en Ventiagujal, Arley Correa El Cerdallán y en Montecristo, Oliva, Freddy Schia Ya la gente se comenta que yo vivo parrandeando Ay, ya la gente se comenta que yo vivo parrandeando Porque esta vida se acaba y uno no sabe cuándo Y es que esta vida se acaba y uno no sabe cuándo Por eso es que me la juego y me la paso gozando Por eso es que me la juego y me la paso gozando Como lo de San Cacique, parrandeando y muberiando Mierdo José Gabriel Cedrinche Como lo de San Cacique, parrandeando y muberiando Nelson Villarreal y Fernández Tire cerveza pa' afuera, ay usted no tenga miedo Que si acaso quedó limpio, todavía quedó un ternero Por ayer, por ayer Que si acaso quedó limpio, todavía tengo un ternero Carmen Herrera, la hija del rey David Para eso vendí la vaca, pa' no fiarle cantinero Para eso vendí la vaca, pa' no fiarle cantinero Y si no alcanza la vaca, mañana se trae el ternero No, Jame Martínez Y si no alcanza la vaca, mañana se trae el ternero Y esta gordo y bonito Y si no alcanza la vaca, mañana se trae el ternero Es negro, apartado Y me lo voy a tomar con Sidney Domínguez y Mariluz Valerio Saúl Herrera, muchas gracias mi hermano Y Jane Martínez, que Dios te bendiga Ja, 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 ja ¡Gracias!